Me ha costado tanto robarme tu corazón Que no pienso devolverlo en un buen rato Antes de irte ponlo en hielo dentro de cualquier cagón Que si se podría no podré perdonarlo Nos hizo falta el tiempo pero no sobró el sudor Aquel que iba a escurrir de tus mentiras Por esa de que te ibas a quedar toda la vida O la otra de que no habría despedidas Y no voy a quedarme con los brazos cruzados Pero el tiempo no te quiere dejar ver el pasado Mira que no puedo más Que mi vida es tuya Y no cabe duda No voy a olvidar Mira que no puedo más Ya no estoy fingiendo Y aunque sea mentira Di que no te vas Di que no te vas Lo que me dejaste y lo que el viento se llevó Me duele ya no sé cómo ignorarlo Por favor dime Por favor dime qué has hecho con este pobre corazón A ver si poco a poco puedo repararlo Y no voy a quedarme con los brazos cruzados Pero el tiempo no te quiere dejar ver el pasado Mira que no puedo más Que mi vida es tuya Que mi vida es tuya Y no cabe duda No voy a olvidar Mira que no puedo más Ya no estoy fingiendo Y aunque sea mentira Di que no te vas Di que no te vas Y no voy a quedarme con los brazos cruzados Pero el tiempo No te quiere dejar ver el pasado Di que no te vas Di que no te vas